...de esas que se utilizan para atender roba, que son bastante resistentes, que los tignan... ...por la prensa, los informados que no estuvieron ayer porque la reunión normalmente estaba convocada para ahora a la nueva. Conversamos con ellos sobre lo que habíamos tratado ayer. Entonces, de ahí fuimos el doctor Jacobo González y yo al Distrito Polar, nos unimos con la directora del distrito y con todos los directores de escuelas. Y donde tomamos la conclusión, tomamos la decisión de que toda la escuela en la zona rural y aquí en la zona urbana serán utilizados como albergue, excepto el liceo. En cada sitio de eso, no estuvo el doctor Cordona con nosotros, y de ahí se le dio una reunión a Nahue, nos va a cumplir con ahora. Él se está comprometiendo a que en cada lugar de eso va a haber asistencia médica. Y se creó una comisión que la iba a encabezar a Ernie López, para ir a la zona rural, y decirle a los profesores cuál era la decisión y el mensaje de decirle a los estudiantes, de transmitirle sobre algunas recomendaciones para cuando nosotros tengamos ya el evento aquí, afectando a los estudiantes. De ahí, hemos estado manteniendo la comunicación con el equipo de trabajo del ayuntamiento, que estuvo trabajando en todos los registros, en todos los desagües, estuvo en los 14. Estamos previendo mañana una boquita que se abrió en Acapulco, que está un poco como cegada. Vamos a abrirla mañana. Voy a hablar con Vinicio, conocimos a la red model. Y hay que ponerle atención al asunto que desde ayer estamos hablando, de la boda, porque hasta hace un momentito se me ha confirmado que una sola boda. Nosotros, mañana, yo estimo que debemos de hacer cuatro o cinco equipos de trabajo, que todavía tenemos el día de mañana, que el batallón comunitario, junto con la turba roja, los bomberos, la defensa civil, y los mismos muchachos del ayuntamiento, hagamos, aunque sean cinco o seis equipos de trabajo. Porque nosotros tenemos como más de treinta recortes de personas que han estado llamando y viniendo, que se sienten un poquito amenazados con esta situación. Entonces, también, mañana tendremos todos los caminadores del ayuntamiento, y si tenemos que artilar, vamos a construir la camión mañana, para recoger todos los descombros que hay en la calle. Que bueno, que para eso se invitaron a los presidentes de los vecinos, a doña Felipa, Yolanda, Vinga, Nengo, Manuel, hay cinco, nada más. Entonces, vamos a trabajar con eso. Sería importante que, si alguno de los muchachos, o la gente de los vecinos, si quieren integrar en su trabajo, pues, pueden venir al ayuntamiento, y nosotros así lo vamos buscando. El ayuntamiento, como siempre, va a estar abierto a las siete de la mañana. Y no sabemos, como decíamos ayer, hasta qué hora estaría abierto. En el día de hoy decíamos lo mismo, pero no hay necesidad de que pueda reunión. El ayuntamiento sigue abierto, por lo que estamos viendo. Pero ya de mañana en adelante, seguimos con esa alternativa, de poder seguir con abiertos de la situación. Que, durante el fenómeno, se está tratando de los muchachos de la ciudad. Lo vamos a seguir haciendo hasta ese momento, hasta el momento de inicio del evento. Después que comience el ciclo, ningún miembro de este equipo, del COE, debe andar en la calle. Porque nosotros, por pertenecer al COE, no tenemos nada que nos diferencie de una persona cualquiera. Y lo que se recomienda es que no esté nadie en la calle. Entonces, nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos en este momento, para que la ciudadanía entienda qué es lo que nosotros ahora mismo estamos esperando. Que los San Juan no están acostumbrados a eso. Los San Juan están acostumbrados, a que todos los ciclones, tormentas, huracanes, a que hemos sido avisados. Tomamos las medidas que hemos tomado y entonces se han desviado. y eso es sumamente peligroso para nosotros. porque la gente, entonces, si está acostumbrado a eso, es lo que toman los días de vacaciones para huelga, para hacer sancocho, para huar domino, etcétera, y no le da la importancia a que en este momento reviste el evento que nosotros tenemos encima. el doctor Jacobo, ahorita mandó una comparación. Y esto es lo más fuerte que cuando sancenó todo lo que habíamos podido ver, esto es lo más fuerte. y nosotros estamos desde San Manán hasta Montecristo y Mazzanillo de Japón hasta allá, en rojo entero, en rojo, alerta roja para nosotros. lo que indica de alta simulación esto es el virus a un coca. Métete a windy.com Entonces, lo que nosotros veremos en este momento ya, deja dicho y claro, nos queda lo que resta del día y el día de mañana vamos a hacer todo lo que podamos. Mañana es un día que el batallón comunitario el cuerpo de bomberos la cruz roja y la defensa civil nosotros lo estamos invitando a que desde la mañana estén aquí de las 8 de la mañana que ven al ayuntamiento la mayor cantidad de personal de cada institución que se presenten aquí. Vamos a hacer todo lo posible para que haya lo menor daño posible para que nosotros no tengamos pérdidas que sean irreparables. Tenemos el día de mañana pero que se sepa que nosotros no vamos a estar en el medio. Que estemos claros que preveamos con tiempo si hay alguien que hay que sacar porque el presidente o presidenta vamos a ver si no entiende que una persona hay que sacarla de ahí y no quiere y que si hay que hacerlo que lo hagamos nosotros con tiempo y busquemos la ayuda de los militares con tiempo que no esperemos el ciclo para que no se dedique a sacar a nadie. Eso es lo que nosotros estamos planteando. El ayuntamiento como siempre ustedes lo saben con todas nuestras limitaciones aquí vamos a encontrar lo que necesitemos para nosotros trabajar. Lo dijimos ayer y lo estamos diciendo otra vez. Por eso mañana vamos a reunirnos todos aquí y vamos a comenzar a hacer lo que hay que hacer contando con el ayuntamiento. Converse con el señor gobernador hace como una hora ahora explico porque no tenemos ningún tipo de discusiones. como él es representante del poder del ejecutivo en la provincia yo lo llamé para decirle lo que estábamos haciendo y que tenga nuestra reunión a las 5 de la tarde. Él le manda a cada uno de ustedes una felicitación por el esfuerzo que se está haciendo y nos dicen que también ellos tienen una reunión a las 7 de la noche que tampoco yo he tenido ninguna institución en el principio. Ellos están haciendo lo que estamos haciendo nosotros tal vez algo menos porque se están podando nada más. Entonces yo le di un detalle de lo que hemos hecho para que en el caso le tengan que informarse a alguien porque lo hagan. Me hablaba de que posiblemente llegan unas raciones posiblemente que él me lo informaría y de la misma manera entonces nosotros lo han dicho pero también me lo llamaría a todos ustedes. es que desde ya de este grupo se tiene que prever quiénes serían los posibles encargados de los centros como ya tenemos listado cuáles son los centros de albergue que el COE tenga entre nosotros un ejemplo quién va a ser el encargado del centro de la escuela Gregorio Luperón para que el día de no andemos vueltos locos sino que el día de Pularo Prensejo Sustanejo esta institución es la encargada de estar en ese centro y darle asistencia a los que estén en ese centro que se vaya preparando eso desde ya para que cada quien tenga una idea porque no vamos a estar todos aquí en el ayuntamiento y que se distribuyan en los diferentes centros pero que sea organizado desde ya para que cada quien vaya programando su mente y sepa dónde puede estar el día de hoy. Llenamos el polvo de escombros y de malos pecados venga cuando nos vamos a tener cuando venga el día. Una buena noticia es que en el colegio hablamos representantes del colegio de la asuncia y me dicen que con la trayectoria que está llevando ahora los vientos que nosotros recibamos lo más probable sean de 3 a 4 no vamos a recibir lo más probable 5 5 grados como estamos sino de 3 a 4 así que tenemos por ahí un alivio. Como en el caso del refugio las escuelas se le irán diciendo el refugio para cada quien a partir de mañana pero hay algo muy importante que quiero que vayan desde ahora visualizando y comentándolo y diciéndolo en sus distintas comunidades. Todo el que sea enfermo, diabético que tenga invalidez y embarazadas se va a tomar una sola escuela para eso porque ahí va a haber atención médica para eso porque la otra atención médica que aprobó salud pública es ambulatora y la va a dirigir como ya lo digo mañana la defensa civil a la cruz roja yo creo que aquí la cruz roja no lo he visto la defensa civil a la cruz roja nos vamos a reunir mañana en los hospitales son de las 9 de la mañana para entregarle ya su cote y con el acuerdo con el trabajo de la escuela entonces como en el hospital hay muy poca cantidad de camas que funcione que sean solo tenemos un total de 6 a 7 se va a quedar solo para emergencia para emergencia cualquiera que haya que internarlo porque a pesar de que vamos a tener los aparatos para poder abrir los caminos supuestamente en agua se dijo que inmediatamente cayó en la mata van a matar por dos y van a estar en la carretera como son equipos pesados y pueden acuantar vientos van a estar en la carretera para eso de aquí para allá y de allá para acá para mantener la viabilidad de la zona pero tenemos una debilidad en la provincia y es que para toda la provincia tenemos solamente dos ambulancias hasta que hoy a las 5 de la tarde de la mañana no se sabe si el pedido de ambulancia que se hizo al COE y al 111 nos van a dar respuesta y nos van a mandar las demás ambulancias que tiene salud pública perdón que tienen las comunidades de sus ambulancias porque todos los ayuntamientos y cosas así pero el acoso está un poquito va a preparar en cuanto a ambulancias mientras tanto vamos a hacer eso la escuela de la provincia todas las embarazadas que necesiten ser evacuadas de sus hogares deben de dirigirla a la escuela porque donde dice el compañero está un poco distante y algunas veces difícil por el estado de la carretera si lo entramos allá abajo para darle asistencia es un problema porque no sabemos si él puede cambiar de un momento a otro la trayectoria del huracán primero sí de un momento a otro